Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal Vamos con la noticia de hoy, noticia de Álvaro Benito Este es jugador de Ramadre y ahora mismo es comentarista tertuliano de fútbol en general Da una noticia muy interesante diciendo que él piensa que lo más seguro es Cancelotti Si viene Mbappé, que veremos, es algo bastante posible Que cambie la formación 4-4-2, que juega actualmente con un rombo en el centro del campo Por un 4-3-3, jugando Vinicius Izquierda, Mbappé de 9 Y Rodrigo a la derecha Luego, pues por detrás, no nos sería descabellado que Belinga detrasara su posición Que también ha jugado hasta ahí, hasta que ha llegado al Real Madrid Que en el Real Madrid se le adelantó Luego, pues en otros equipos, bueno, jugaba más atrasado Junto a Camavinga, Valverde o Kroos, por ejemplo, ¿no? Alternando un poco las posiciones Y veremos, porque también está Ochoa Mení Claro, es que si juegas, tenemos tantos centrocampistas que si juegas 4-3-3 Va a haber unos cuantos que van a caer al banquillo, ¿no? Eso es un poco complicado No sé cómo lo va a gestionar Ancelotti si viene Mbappé, no lo sé A lo mejor a Rodrigo le toca ser suplente Y que siga 4-4-2 Porque además, Belinga atrasar su posición cuando lo está haciendo bastante bien Como de media punta Creo que sería un poco de error Pero bueno, veremos qué pasa ¡Gracias! ¡Gracias!